La tendencia inmoderada a adquirir bienes materiales ha alterado los principios básicos de la naturaleza. El consumismo desplazó al ser humano como el centro de todo bienestar social, y en su lugar condecoró a los intereses físicos y económicos. Se innovaron ciencias con el fin de estudiar las demandas de los consumidores, de incrementar las ventas de las empresas interesadas, utilizando técnicas de psicología y de marketing. Los especialistas del tema analizan y ejecutan programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario del target. En este video les comparto algunos de los recursos mercadotécnicos que utilizan los supermercados. Música Refuerzan la asociación del color rojo con descuentos. Este color se asocia con el estímulo placentero de ahorrar dinero, razón por la cual estamos inclinados a comprar en tiendas de autoservicio, que cuenten con muchos anuncios de este aspecto. Música Los carros de la tienda son más grandes de lo que realmente necesitamos, por ello cuando vemos que no está tan lleno, tendemos a consumir más. Colocan la fruta y la verdura al inicio del recorrido, ya que genera cierta sensación positiva y confortable al entrar al establecimiento. Además científicos creen que existe la tendencia a comprar productos precocinados al adquirir comida saludable desde el principio. Música Generan confusión al comparar precios por kilo, unidad, paquete, cuarto, gramos, etc. Aún cuando muestren los precios de un producto de la competencia, en muchas ocasiones la unidad realmente varía y por lo tanto hay el engaño. Música Procuran aparentar que las frutas y las verduras son productos frescos, para lograrlo cuidan desde la forma de colocarlas hasta rociarlas con agua fresca, el objetivo es engendrar una sensación de cuidado y salud. Música Provocan la sensación de hambre, tanto el aroma de comida recién preparada como la visión de los productos, activan los crepúsculos sensoriales, suscitando al hambre y la propensión a las compras compulsivas. Música Los productos están tan dispersos que al recorrer pasillo por pasillo, fomenta el consumo de otros artículos, que en muchas ocasiones ni siquiera tenías pensado llevar. Música Los productos de las repisas de la derecha son más caros que los de la izquierda. Música Los productos más caros están siempre a una altura fácil de encontrar a la vista, por lo que los artículos que les gustan a los niños están a su altura. Música Sugieren de manera subliminal los condimentos para diferentes tipos de comida, por ejemplo, los refrescos y las papas fritas siempre están uno al lado del otro. Música Venden la carne y el pescado con fondos blancos, para que se vean más frescos. Música Los productos adquieren una mejor presentación para que consumas más, incluso los promocionales implicarán que las personas que lo compren son de un rango social o económico, serán apreciados por los demás y por lo tanto serán felices. Música Las paredes de los supermercados siempre son de colores cálidos, generando una sensación de bienestar y comodidad, y por consiguiente puedas pasar más tiempo comprando. Eso también incluye en la música tranquila o alegre. Algunos experimentos han demostrado que escuchar música francesa en el área de vinos, incrementa la venta de vinos franceses. Música Ubican artículos en la caja para incitar las compras impulsivas y de último momento, por ejemplo, pilas, desodorantes, helados y hasta dulces. Y bien amigos, eso fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Música Música